La problemática que estamos teniendo en la Cheroni, en donde la reunión que habíamos tenido con Roger García, el presidente de Agua Rennerina, y Mario Castro de la Municipalidad de Obras y Servicios Públicos, que ellos nos habían dicho que iban a empezar a trabajar, que el trabajo iba a ser más ordenado y que los desperdicios, que viene a ser la tierra contaminada que ellos iban a sacar de ahí del barrio, se les iban a llevar a un sector para hacerla tratar. Nosotros entonces el viernes decidimos hacer una reunión para ver cómo iban las obras, para que nos empiecen a explicar, porque todavía siguen los caños perdiendo aguas con la cala y donde todavía el riachuelito se sigue armando de aguas servidas y que llega hasta Sol Picardo, en donde ahí sale en una boca de tormenta para el río de nuevo. Decidimos hacer la reunión y ahí en la reunión nos enteramos también, aparte de la reunión y aparte de que nosotros lo vimos, nos enteramos de que el señor, el dueño de la empresa, disculpame, se me fue, está haciendo uso de su terreno cerca del barrio Castelo y está llevando toda la contaminación de la tierra ahí al barrio Castelo. Fuimos a ver, sacamos fotos y está todo ahí, todo lo que se está sacando de las Cheroni se está llevando al barrio Castelo y entonces nosotros preguntamos cuál es el negociado que está teniendo la provincia con este empresario Longo y cuál es la capacidad que tiene la empresa de hacer esta obra. Están hablando de empezar a hacer el tratamiento cloacal en las cuchillas y nosotros nos están tirando el barro acá en el barrio, en los barrios, ¿no? Nos están tirando adentro de Viedma todo el desecho cloacal. Entonces, ¿qué capacidad va a haber? ¿Qué controles va a haber? ¿Cómo? Ahí empezamos a preguntarnos de nuevo un montón de cosas. Estamos teniendo un mal gobierno, tanto provincial como municipal, en donde no se están haciendo cargo de nada de esto.